Hablando con respecto a este importante evento que estará iniciando a partir de mañana, ya decíamos a las 6 de la tarde, los precios de las boletas también se nos quedaba, atención Jorge Luis, los precios de las boletas a 100 pesos los palcos, a 50 las graderías para que usted vaya y pueda disfrutar de un gran espectáculo, del gran esfuerzo que se ha hecho para montar este importante evento. Decíamos de una información muy importante que incluso salía, la dábamos a conocer en el día de ayer, ha sido la designación de Santos Ceballos como el nuevo dirigente del Club Santa Ana, una información que enviábamos a los medios como director de prensa del Club Santa Ana en la tarde del día de ayer, luego de que terminamos nuestras funciones aquí en el programa. Santos es un hombre con mucha experiencia a nivel local como también a nivel internacional, estamos hablando de un hombre que forma parte del cuerpo técnico del equipo de indios de San Francisco, ya un par de años, incluso también fue dirigente de los indios de San Francisco, en esos años por ahí del 2014, 2015, 2016, tuvo la oportunidad. Tenemos a Santos ahí, señor director, por favor, si usted es tan amable para que la gente sepa incluso de quién estamos hablando. Este señor ha dirigido también en la Liga Nacional de Baloncesto Femenino, aparte de estar con el equipo de indios en una temporada y ser parte también del cuerpo técnico que acompaña a David Díaz, Santos también ha sido dirigente en el torneo superior del distrito y también de Santiago y de otras localidades también, para que ustedes conozcan un poquito más del amplio historial que tiene este señor en el baloncesto y por eso hemos confiado en que él puede llevarnos por las riendas de la victoria en el venidero torneo. Estará entonces en sustitución de Richard Ortega, que tiene que marcharse por compromisos internacionales, tiene una oferta en Colombia, incluso ya se fue el pasado domingo. Recuerden que Richard iba a estar un par de partidos con nosotros, unos cuatro juegos de los seis de la serie regular y por eso entonces se le complicó y tuvo que marcharse fuera del país. Pero Santos Ceballos sin duda alguna que es un hombre con muchísima experiencia, un veterano en el área, dirigencial, muchísima experiencia a nivel dirigencial y estamos completamente seguros de que nos llevará por las riendas de la victoria en el próximo torneo superior de San Francisco de Macorís, tan pronto como mañana, recuerde bien, a las seis de la tarde, un partido entre San Martín y el Club Santa Ana, ese será el primer partido del torneo y entonces a segunda hora el conjunto de los campeones del Máximo Gómez enfrentándose a los subcampeones del Club Juan Pablo Duarte. Tenemos que hablar de los Gigantes, señor director, y qué le parece a usted si nos vamos con un momento con los Gigantes. Hablando un poquito sobre lo que ha estado ocurriendo con el equipo, en estos precisos momentos Gigantes está disputándose un partido de pretemporada con el equipo de Águilas Ibaeñas, ese partido se está transmitiendo a través del canal de YouTube del equipo Gigantes Ibao, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante para darle un vistazo a cómo anda ese encuentro. Pero los Gigantes, tan pronto como en la mañana de hoy, se ha anunciado de manera oficial el regreso de un importado que estuvo aquí con nosotros hace un par de años. Estuvo en la temporada 2015-2016 reforzando al equipo, nos referimos a Mac Joyce, es un jugador conocido en San Francisco de Macorís, conocido aquí por el equipo de los Gigantes, e incluso tuvo unos muy excelentes números en el tiempo que vio acción con el equipo de los Gigantes del Cibao, y Mac estará toda la temporada. Según lo ha informado el gerente de operaciones del equipo de los Gigantes, Joyce es un jardinero de 37 años de edad, con 14 años de experiencia en el béisbol de las grandes ligas. Entonces, ha estado con ocho franquicias diferentes, e incluso este año en las menores, jugó, aunque fue poco, pero jugó 14 partidos, donde dejó promedio de 2.97 y un OVP de 429 con dos cuadrangulares, e igual cantidad de dobles. Estamos hablando de un tipo que puede ser muy ofensivo, e incluso en el tiempo que estuvo con los Gigantes, la temporada 15-16, como mencionábamos hace unos minutos, el hombre pues terminó con un promedio de bateo por encima de 300, e incluso fue una figura muy importante en esa camada de importados que tuvo el equipo de los Gigantes del Cibao, y debe ser uno de los mejores de los últimos cinco años. En cuanto a importados se refiere, en esa parte, pues nos hemos quedado un poquito cortos, en lo que tiene que ver con importados de posición, porque el año pasado pues tuvimos algunos importados como lanzadores, que rindieron sus frutos, pero siempre el problema ha estado ahí, en los jugadores de posición que vienen con unos números, y tal vez en el terreno de juego ha sucedido algo totalmente diferente. Pero Joyce es un tipo que conoce la liga, que ya estuvo con los Gigantes, probado en ligas menores, e incluso hace unos minutos mencionábamos que terminó con promedio de 2.97 en las menores este año, y estamos totalmente convencidos de que será una pieza importante en los sardines del equipo de los Gigantes del Cibao. Y lo más importante aún todavía es que, como lo ha mencionado, el gerente Jesús Mejía, Matt Joyce, estará toda la temporada con el equipo de los Gigantes del Cibao, y eso es algo, ¿verdad?, que es de mucho beneficio para el equipo, porque estamos hablando de que se puede adaptar más a cómo está el equipo ahora y todo lo que tiene que ver con el conjunto de los Gigantes. Saben que también hablando de otros equipos, hablando del equipo de Leones del Escogido, también han estado recibiendo la integración de parte de sus jugadores también norteamericanos, como también lanzadores refuerzos, y en este caso, ese que vemos ahí en pantalla, ese es el lanzador derecho, Alex Valverde, quien estará con el equipo de los Leones para la temporada 2021-2022. Valverde, quien lanza a la derecha, pertenece al equipo de los Rays de Tampa, y durante el verano trabajó con el equipo de Montgomeryx en la AA, y también donde logró 92 ponches en 72 entradas para una frecuencia de 11.5 por cada episodio, la mejor de su carrera. Es un cubano con... bueno, es un estadounidense de origen cubano, participó también en 30 partidos, 10 de ellos como abridor, la oposición le bateó para 2.46, tuvo 1.36 de Witt, y apenas concedió 6 cuadrangulares. Estamos hablando de un hombre muy controlado, que tiene una gran capacidad para ponchar, y eso es algo muy importante, eso es lo que busca el gerente José Gómez, del equipo de los Leones del Escogido, un lanzador con una gran capacidad de ponchar, como es en el caso del señor Valverde, que estará con el equipo de los Leones del Escogido para la próxima temporada. Otro equipo que también se está reforzando muy bien, e incluso con un excelente material nativo, envidiable. Aparte de gigantes, no podemos dejar de mencionar, y aparte de águilas también, ¿verdad? No podemos dejar de mencionar que el equipo de los toros es uno de los equipos que tiene mejor material nativo, y eso lo hemos podido observar en los campos de entrenamientos. Para los toros llegaron en el día de ayer varias figuras que deben ser muy importantes para ellos en la próxima temporada. Estamos hablando del veterano Yamaico Navarro, un hombre que estuvo muy cerca el año pasado, o más bien Yamaico fue quien ganó el liderato de bateo, estuvo compitiendo ahí con Ronald Guzmán muy de cerca, en la pasada temporada, un tipo muy ofensivo, que todos conocemos, y lo más importante aún es, a pesar de ser un veterano, a pesar de, ¿verdad? Mucha gente critica un poco la conducta de este caballero, pero lo más importante es que Yamaico estaría todo el camino con el equipo de los toros del este, si así la salud les acompaña. Yamaico también, en conjunto con Gilbert Celestino, ya están entrenando con el equipo de los toros del este, son parte de los jugadores que se han integrado al equipo de los toros, tenemos algo de ellos por ahí. E incluso Gilbert, que es un jugador que ya debutó en grandes ligas la pasada temporada, con el equipo de los mellizos de Minnesota, llegó al equipo de toros, vi a cambio, el pasado verano, desde los gigantes del Cibao, es un jovencito con unas muy buenas credenciales, jardinero, y que estará de inmediato con el equipo de los toros del este. Si lo tenemos por ahí, señor director, se lo voy a agradecer bastante. Algunas imágenes, sí, ese que vemos ahí en pantalla, ese es Yamaico Navarro, ahí está, gracias. Y también, como ya mencionábamos, este caballero comandando la parte de los veteranos del equipo de los toros. Abraham Almonte también se integró al equipo de los toros del este, Christopher Sánchez también. Y sin duda alguna que ese es un equipo que hay que prestarle atención, tomando en cuenta el buen trabajo que está acostumbrado a realizar el gerente Raymond Abreu, gerente general del equipo de los toros, también con la inyección de importados. Sin duda alguna que este es un equipo que se ve muy bien para la próxima temporada que estará arrancando tan pronto como el próximo 27. Estamos hablando ya de una semana y un día apenas para el inicio de la temporada 2021-2022. De seguro que más adelante también, bueno, no hemos escuchado hablar a Raymond con respecto a Unil Cruz, que también fue otro de los que llegaron al equipo de toros vía cambio de los gigantes del Cibao. Ese cambio que trajo aquí a Jordani Valdespín debe también uniformarse, suponemos, ¿verdad? De un poquito más adelante en la temporada refiriéndonos a Unil Cruz.